Dentro de tantos eventos que tenemos justamente en los próximos días en la cumbre, el concierto de Navidad se vuelve a hacer felizmente en forma presencial. Es por ello que nuestros invitados, Jorge Olmos, el director, y Roxana Lassino, una de las integrantes que también tiene muchos años, cantando. Bueno, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contentos por el motivo de esta presencia. En tu medio, vuelve el concierto presencial de Navidad, que nosotros queremos muchísimo y también el pueblo. Por supuesto. Es como una resignificación de que la post-pandemia nos permite nuevamente encontrarnos. Qué bueno. Jorge, ¿qué significa para vos volver justamente a la presencia con el público que tanto aplaude al final del concierto de pie y en esta oportunidad van a estar juntos de vuelta con otros coros? Con otros coros. Jorge, el director de coro, obviamente, fundó este coro de la cumbre y de otros lugares también. Así es. Jorge, tu palabra. Y bueno, realmente estamos muy contentos porque volver a hacer música en vivo no es lo mismo que hacerlo en forma virtual. La presencialidad tiene hoy totalmente otra actitud. Así es. Así que estamos contentísimos brindarle este concierto nuevamente. Lo hemos hecho 37 años ininterrumpidos e incluso el año pasado lo hicimos en forma virtual. Así es que, bueno, ahora al hacerlo en forma presencial y con tres coros, van a ser tres coros, el coro de Cosquín y el coro polifónico de Capilla del Monte. El cual también dirigís, Jorge. Sí, 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 son tres coros dirigidos por México. Dale. ¿Pero qué significa? A ver, porque es impresionante esto. Me parece que es único, por lo menos en Punilla, un director que dirija varios coros que tienen tanta trayectoria. Decímelo, Roxana. En realidad es como bastante inusual, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno comenta esto fuera de la cumbre, la gente no puede creer que hay un coro que hace tantos años que está tan reconocido por la gente. Tenemos como fans que nos van a ver todos los años. Ah, mire vos. Pero al margen de eso, bueno, esta trayectoria, esta particularidad que son coros creados por Jorge y aún dirigidos por él. Y bueno, y eso es como muy grato. Yo te digo del coro que yo integro, que es el de la cumbre. ¿Hace cuánto que está Roxana? Y hace como, no sé, 15 años. Y la verdad que es un lugar muy grato de encuentro, de gente muy diversa. Tenemos diversas ocupaciones, profesiones, ideologías, etc. Y sin embargo, la comunión que se logra en ese grupo es altamente gratificante. Yo creo que eso hace también que haya gente que está desde hace tantos años, ¿no? Porque más allá de las ocupaciones y de los horarios y demás, hacemos este esfuerzo por seguir estando. Claro, uno de los conciertos clásicos es el de Navidad, como va a ser ahora, y el otro sabía ser el de Semana Santa, que esperemos que ya vuelva a ser presente. Sí, y otra, claro, bueno, esperemos que no se cambie, ¿no? Esperemos, por favor. Y aparte, otro hito muy particular del coro nuestro es que cantamos el Tedeum, en las fechas patrias. Eso en un pueblo de la dimensión de la cumbre es absolutamente único, porque los Tedeum se cantan en capitales normalmente, y en la cumbre lo podemos hacer, ¿no? Pero en este marco de la capilla, de la iglesia, me parece que eso da, ¿no? Algo para hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. El coro, que la iglesia tenga este lugar específico. Me dicen que Jorge siempre abre la palabra. Es muy exigente, Jorge. Jorge es exigente. ¿Esa es la palabra? Bueno, es exigente, pero, bueno, si él no se ofende, yo diría que a través de los años lo hemos como domado. Ah, mirá, está más... Las chicas, los chicos del coro. No, en realidad todos vamos creciendo y creo que le vamos poniendo mucha energía, pero también como mucha madurez a ese vínculo. Entonces, sí, hay muchísima gente que ha pasado por el coro y te dicen, no, yo me fui porque Jorge me daba miedo. Pero en realidad deberían volver. Ya, y poder. Deberían volver porque todos crecemos, todos maduramos, y todos somos más sabios, en el mejor sentido de la palabra, en lo que podemos esperar del otro, ¿no? Y está bien. Jorge, son todos coros los que dirigís. Son diferentes unos de los otros, más allá de la diferencia de integrante entre unos. Bueno, reiteramos, también Capiz del Monte, Cosquín. Cosquín, sí, sí. Pero digamos, ¿y la forma del coro? ¿Son todos polifónicos? Bueno, el nombre polifónico se le llama cuando es un coro más numeroso. Ah. Pero en los pueblos por ahí es polifónico y tiene pocas voces. Es un nombre genérico, ¿no es cierto? Como el coro de cámara, sí, es un coro más chico, pero atiende más que todo al sonido vocal, ¿no es cierto? Un coro polifónico va a ser un sonido muy grande. El coro de cámara es un sonido más liviano, más chico, ¿sí? Con más claridad. Bueno, pero en todos le busco esa sonoridad a los coros. Un sonido para la música propiamente coral, ¿no? Escrita originalmente para coros. Bueno, excelente lo de ustedes, Jorge, Roxana, gracias por llegarse aquí a nuestros estudios promocionando los 40 años. Y 41. 41 años del coro de la cúmula. El año pasado no se puede festejar realmente con los conciertos. La pandemia, sí, señor. Y lo invitamos a todos, ¿eh? Hay, va a haber límite de capacidad en la iglesia el próximo domingo, ¿no? El próximo domingo, sí. No. No hay tanto, tanto. No lo han mencionado. Nada más que... Vaya, me disfruten. Aparte, esta iglesia tiene la particularidad de todos los espacios. Están muy aireados todos. Aireados, con doble ventilación. Sí, aparte el domingo va a estar muy lindo el tiempo, sí. ¿A qué hora es, me dicen? Entonces, el domingo 19, 21 horas. Bien. 21 horas. El coro de la cumbre, el coro de Capilla del Monte y el coro de Conquín. Y al final todos juntos, me imagino. Todos juntos. Qué lindo. Pero también tenemos una actuación muy importante mañana. Sí, anuncime. Perdón, el sábado. El sábado. El sábado. El sábado. Muy linda que nos llegó desde hace bastante tiempo. Siempre hubo como una cierta tensión en ver si finalmente se podía hacer o no. Pero bueno, sí, en esta basílica que ya hemos estado, Jorge. Así, sí, sí. Antes de... En el 19. En el 19. Está hermoso. Realmente es maravilloso. Sí, sí, sí. Realmente es maravilloso. Bueno, mucha suerte. Gracias. Para la fina semana. Gracias. Lo vamos a estar con ustedes. Y a toda la comunidad los invitamos a este concierto porque va a ser muy lindo, ¿no? Nuevamente comienza. En el marco esperando la Navidad, ¿no? Exactamente. En el marco que corresponde. Seguramente la amiga Marita Rosa Olmos va a estar presente. En fin. Sí, todo eso. Va a haber sorpresas. Así es. Gracias, ¿eh? Muy bien. Gracias a vos. Gracias a vos.